Y acá en el portán, Jesús le pondrá a tragar la alegría al pueblo de Belén. La misma herida llora, y San José contento, porque su niño acaba de nacer. Y acá en el portán, Jesús le pondrá a tragar la alegría al pueblo de Belén. La alegría y un mensaje llego de felicidad. 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 La alegría y un mensaje llego de felicidad.